Acción. Buenos días. Vámonos compañeros. Vamos a ver Antonio. A nuestro compañero Antonio, sígueme. Vamos a subir al trámel. Trámel solo técnico. Grabamos un poco por ahí que se vea la pista. El progideportivo de Antequera. Allí va Antonio. Allí lo tengo. Vamos Antonio. Vamos a hacer un trabajo técnico arriba. Vamos a colocar los altavoces porque el progideportivo de Antequera. Bien traigo en los mascarrabas. Vamos compañeros. Vamos compañeros. No hacen inéditas. Nos mando a la actualidad. Hoy estamos por lo exigente. ¿Se entiende por el cartabón? No hacen inéditas. Muchachos de Carranque, guapo y apañado. Para la BBC, cántate algo, que no vaya a perder el cocinillo, cántate algo, y no hemos terminado, ha sido el primero, a ver como terminamos, espérate, espérate, por si fuera el último, no pasa nada, hombre, por si fuera el último, no pasa nada, ¿qué hay una palabrita? Maladrita, ya traganme el nudo primero, este me hace, pues está aquí arriba. ¿Dónde me tiene? No, pero va bien, lo llevo bastante bien. Uy, ya he sacado yo el pie por donde no tenía que ir, ya me he equivocado. Tengo mis pantalones. Lo primero para hacer una subida es el pitido, después arrancamos. Y esto se llama una subida galáctica, ¿eh? Empezamos con la subida. Bueno, un poquillo lo sacamos. Arquiremos un poco, sí. Vamos controlándonos con multiman. Esto es multitáctil. Llegamos a la séptima dimensión. Un momento que te va pidiendo el brazo que vaya a girar. Bien. Ahora, giramos. Con la subida. Vamos a colocar el punto donde nos quedamos. ¡Ay, qué ansio! Una vez encontrado el punto, procedemos a enderezar el canastel. Con el canastel fijo, subimos. Tenemos varias elevaciones, vamos a... arrebuso para adelante y arrebusando para atrás. Ahí. Nos vamos transformando. Cuidado con el pin, con el palico, que nos gusta pulso. Tira para adelante, que voy a grabar lo que hemos hecho. Pachi, voy a subir. Cuidado, un toquecito tiene que dar. Cuidado. Venga. ¿Llegas o no? Voy para arriba. No. ¡Ah! Bueno. Yo creo que... Muy bien, ¿no? Corto. Corto. Corto para allá. Supre. Una altura... De 20 metros. Hola, buenas tardes. Aquí estamos trabajando en el Polideportivo de Antequera. Y vamos a poner un tubito. Vamos con un liconcejo. ¡Ay! Aquí el compañero Andy está grabando el programa en directo, ¿eh? ¡Ay! ¡Plato! ¡Plato! Otro. Seguridad ante todo, ¿eh? Te voy a grabar, compañero. ¿Dónde hay que darle? ¿Está grabando? Sí. Aquí el compañero Andy. De Tartequera. ¡Con amor! Lo único que voy a poner es una presilla para que se vea cómo se debe de poner la presilla. Se introduce en el orificio. ¡Venga, Pachi! Y se tira. Y ahora se coge la larga para el tubito de 40. Se introduce en el agujero. Espérate que ahora estoy grabando... Las maravillosas vistas. Esto es lo que nos queda. Esto está todo bien hecho. Cortamos. Y... ¡Corte! Tengo una amiga, tengo una amiga, que su marido se queda mucho en casa. El pobrecito está malito, no tiene fuerza, por eso no trabaja. ¡Corte! ¡Corte!